Bajo la frente, la repentina indiferencia de los ojos, el combate dominado por la sombra, el tintero y la dudosa presión de mi mano. Sé que podría intentar incursiones por las líneas, arreglarme al maligno ejercicio de mis dedos, si en su traición, así fingida por la lengua, pudiera situarme al lado de mi oreja. Pero la voz de las palabras comienza a describir espirales, a romper la esfera del papel, a sentenciar el miedo. Me acaricia la espalda y su maldito eco, la huella de esta reverencia, me reclama su precio de silencio.